Buenos días a todas, a todos. Este es el ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana del 22 de junio de 2022. Vamos a iniciar mostrándoles cómo difundir noticias falsas es su verdadera causa en común. Y este es un ejemplo. María Elena Morera, presidente de la organización Causa en Común, inventó una noticia falsa para desprestigiar a la Guardia Nacional. El pasado 17 de junio la señora Morera publicó en Twitter, fíjense, elementos del ejército comisionados a la Guardia Nacional, el día de ayer se alcoholizaron en el contel y en el área de gradas violaron entre varios a sus compañeras. Ellas están amenazadas para no denunciar. No permitamos que por medio de este acto atroz quede impune. Por su parte, la Guardia Nacional ordenó investigar lo publicado por la presidenta de Causa Común vía Twitter. Dicha investigación exhaustiva arrojó que no se encontraron registros de víctimas o denuncia alguna. Nadie corroboró la versión de Morera porque se trata de información falsa. Además, el mensaje citado está acompañado por fotografías que corresponden a una protesta de elementos de la extinta Policía Federal en 2019. Aquí en la pantalla vemos la foto original de las protestas de la Policía Federal publicada en 2019. Y ya para terminar esta noticia falsa, les recordamos que la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, fue presidenta también de México Unido contra la Delincuencia y dice que es columnista y conferencista. Ha sido crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, también era muy amiga de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Actualmente, Genaro García Luna está preso en Estados Unidos, acusado de tener nexos con el crimen organizado. Es interesante también recordar que la señora Morera, en 2009, que era presidenta de México Unido contra la Delincuencia, recibió cuatro millones de pesos de la Secretaría de Seguridad Pública cuando Genaro García Luna era su titular. Pero bueno. Siguiente, por favor. Vamos a darles una… vamos a presentar en este momento un estudio que hace el laboratorio, el platelo al colap sobre lo que pasó en el pasado, en las pasadas elecciones del 6 de julio. Estudio demuestra cómo se armó una campaña coordinada para posicionar y amplificar la narrativa del supuesto acuerdo entre el narco y el gobierno con el propósito de atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Debido a las elecciones recientes en seis estados, un grupo de periodistas y políticos justificaron la derrota de la oposición en cuatro de ellos con el cuento de que se debió a un acuerdo entre Morena y el narco. Pero fue una narrativa armada sin pruebas. De acuerdo con una investigación de Tlatelol Colab, que es una iniciativa del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Autónoma de México, en la que participaron sociólogos, antropólogos, físicos, entre otros profesionistas, en los comicios intermedios de 2021 comenzó a cobrar fuerza la acusación de un presunto pacto entre Morena y el crimen organizado. Ya para las elecciones del 5 de junio de 2022 en los estados de Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca, Tlatelol Colab tiene identificado cómo la oposición posicionó hashtags para desplegar esa narrativa de un pacto con el crimen organizado. Por ejemplo, aquí vemos cómo se movieron los hashtags alrededor de las elecciones del 5 de junio, entre los que destacan narco presidente, AMLO narco presidente, Morena narco partido, López narco comunista, entre otros. Asimismo, Tlatelol Colab encontró que existieron en ese momento tres grupos de hashtags, uno alrededor de Morena narco partido, otro de narco presidente y otro que vincula al narco con los estados donde hubo estas elecciones. Estas tendencias no se difundieron por personas aleatoriamente, ni fueron espontáneos dando su opinión, sino que fue una operación que impulsó la narco narrativa que buscaba desprestigiar al gobierno del presidente. Dichos hashtags también fueron empujados por otras cuentas para crecer la conversación, esto por medio de citas a los tuits, retuits, likes y comentarios a esos tuits. Aquí vemos las nubes de cómo se movieron. Para generar esa tendencia lanzan un tuit, aquí vamos a ver cómo funciona esto y para explicar mejor las nubes, para generar esa tendencia lanzan un tuit en un intervalo de 12 a 60 segundos, para que tome fuerza. Esto no es ilegal, pero se trata de una manipulación de tráfico con base a ráfagas de publicaciones. Es una estrategia digital, las estrategias digitales se pagan. No, esto no es un pulso de la opinión ciudadana, pues lo que buscan estas cuentas con comportamientos anómalos es incrementar la visibilidad de aquellos hashtags que vinculan al presidente y a Morena con el crimen organizado. Aquí vemos la gráfica del comportamiento de cuentas que lanzan todos sus tuits en menos de un minuto, lo cual, como ya dijimos, es inusual. Tlatelolco Lab documenta el uso y articulación de ciertos grupos de hashtags por cuentas que se comportaron de manera anómala. Sugieren que hubo una campaña coordinada para posicionar y amplificar la narconarrativa que se intensificó en las pasadas elecciones. Pero eso no es todo. El estudio también muestra que medios de comunicación, periodistas, líderes de opinión, legisladores y otros personajes de la oposición que sirvieron como caja de resonancia con acusaciones directas al presidente de colaborar con el narcotráfico. Todo esto sin pruebas, solamente con un simple dicho. Unas 30 columnas, reportajes y artículos de opinión fueron publicados en medios nacionales e internacionales como Animal Político, El Universal, El Heraldo, El Financiero, Reforma, Milenio, El Ángeles Times, DW, La Silla Rota y El País. Medios de comunicación que publicaron a personajes como Carlos Loret de Mola, Lili Tellez, Héctor de Mauleón, Raimundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Carlos Alastraqui, Porfirio Muñoz Ledo, Jesús Ortega, entre otros. Quienes posicionaron como tesis principal que el presidente López Obrador gobierna con un narcoestado, fortalecido por el lema de abrazos no balazos, que hay pactos y que por eso sus visitas a Badiraguat, como si el presidente no hubiese visitado todos los municipios del país y uno de los estados que más ha visitado es Oaxaca, pero bueno. Además de que el triunfo morenista se debía al crimen organizado. Así las elecciones fueron el marco de un discurso mediático dirigido contra el presidente de la república. Esto, aunque el INE, que tanto defienden, que es la autoridad electoral, expresó textualmente en voz de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del organismo. Dijo textualmente, no tenemos ningún indicio de que los grupos delictivos estén incidiendo en las organizaciones de estos comicios en estas seis entidades. Pero por supuesto que Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio y Ricardo Alemán continuaron acusando sin pruebas al presidente. El estudio de Tlatelolcolab concluye que existen elementos para suponer que medios de comunicación y actores de la oposición que tienen cuentas en redes sociales confluyen, se agrupan y coordinan para generar discursos que dañen al presidente. Uno de los objetivos es saber quién y quiénes les pagan y cuánto. Hay que seguir la pista del dinero. Afortunadamente la gente ya despertó y ya no es fácil manipularla. Se usan políticamente las noticias falsas para acusar sin pruebas. Lo novedoso de este caso es la coordinación entre medios y oposición para amplificar los ataques. Por ejemplo, un articulista de los que acabamos de ver pudo reproducir durante las elecciones esta narconarrativa, uno de sus textos de columnas de opinión en varios medios de comunicación y así pasarlos a las redes y continuar y amplificar el discurso. Pero la batalla abierta por la interpretación de los hechos es parte de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México para formar ciudadanos informados y conscientes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.